Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de NDI Hola que tal como están José Luis Sanz de CineGital.tv Bienvenidos al programa del día de hoy Seguimos con nuestra serie sobre streaming Antes que nada una disculpa la semana pasada por causas de fuerza mayor No pudimos salir al aire, hubo un tema de emergencia médica Estamos haciendo un proyecto grande, que de hecho estamos grabando una serie sobre ese proyecto Y hubo una emergencia médica que en su momento verán Lo cual me impidió poder estar la semana pasada Sin embargo ya estoy de regreso Y bueno, seguimos con nuestra serie sobre streaming Y de lo que vamos a platicar el día de hoy Es de un tema que se llama NDI Un protocolo que se llama NDI Esto es Network Device Interface Esto es un protocolo que nos permite utilizar una red IP para transferencia de video Antes de empezar a explicarles más o menos cómo funciona esto y por qué es relevante Quiero mostrárselos en Vmix Es importante mencionar que NDI funciona en OBS, funciona en Wirecast, funciona en Vmix Funciona con Tricaster, funciona con switchers de muchas marcas En fin, entonces quiero mostrarles más o menos cómo funciona Para que puedan entender un poquito mejor el concepto En este caso lo que ustedes están viendo en pantalla es la pantalla Vmix Y esta fuente que yo tengo aquí que ustedes están viendo es una cámara que no está conectada directamente a Vmix ¿A qué me refiero? Esta cámara que ustedes están viendo aquí en el previo está conectada al Tricaster Entonces, esa cámara es la cámara principal que ustedes ven De hecho si se fijan es exactamente el mismo cuadro que están ustedes viendo Y esta cámara está conectada vía HDMI al Tricaster Que es nuestro equipo principal El Tricaster está conectado a la red Y esta computadora donde está el Vmix está conectada a la red también Entonces a través de NDI La computadora que tiene Vmix Vmix detecta todas las fuentes de NDI disponibles en la red Dentro de las cuales están las que tiene el Tricaster Entonces, aunque yo no tenga conectado Conectada la cámara directamente al Tricaster A la computadora con Vmix Aquí me aparece NDI Tricaster Es decir, la interfase de Vmix está detectando una cámara vía la red Entonces, puede tomar esa cámara y no necesariamente utilizar la tarjeta de captura ¿En qué casos es útil esto? Por ejemplo Recordemos que tenemos aquí en esta computadora con Vmix Tenemos dos tarjetas de estas de la SAVE-IO ¿Qué significa? Que podemos conectar dos cámaras Tenemos dos tarjetas de captura, dos cámaras Si quisiéramos una tercera cámara La podemos meter por NDI Si queremos, por ejemplo, incluir como parte de nuestra producción La presentación de PowerPoint de una computadora Instalamos un programa gratuito que tiene Vmix o que tiene NewTek Que convierte la salida de la pantalla de cualquier computadora Ya sea Mac o Windows A NDI Y entonces la tomamos como una fuente Entonces, además de tener las dos entradas de video En este caso, vía las capturadoras Tenemos entradas adicionales vía NDI Este protocolo NDI es un protocolo de código abierto Desarrollado por NewTek NewTek es quien fabrica TriCaster y todo esto Y ellos de una forma muy inteligente lo presentaron en el 2015 Y dijeron, este protocolo es de código abierto Es de nosotros Pero cualquiera lo puede utilizar Y entonces se volvió como el protocolo estándar Para videos sobre IP Al grado que hoy hay cientos de fabricantes que ya lo soportan Y que permiten utilizar NDI de muchas formas Entonces, ¿cuál era la forma tradicional? Antes, por ejemplo, si nosotros queríamos mandar la señal de una computadora a un switcher Necesitamos convertir la señal de la computadora de alguna forma Y meterla al switcher vía un cable SDI o un cable HDMI En muchos casos tenemos que convertir la señal, etc Si nosotros queríamos conectar una cámara adicional No lo podemos hacer por red ni nada de esto Y obviamente necesitamos un distribuidor de señal SDI Que son bastante caros Cables SDI que son bastante caros Y NewTek con esta tecnología de NDI Lo que hace es que a través de un switch Gigabit Un switch común y corriente Evidentemente tiene que ser bueno O sea, no de los más sencillos Pero sí, a lo mejor un TP-Link O alguna cuestión así No necesita ser el más caro Pero sí necesita ser Gigabit Ethernet Y de preferencia cableado Nos permite transmitir las señales Tanto de video como de pantallas, etc A cualquier sistema de producción Y no nada más la señal de entrada Sino también la salida Entonces, por ejemplo Si yo instalo una aplicación Que se llama NDI Monitor en una computadora Yo puedo estar viendo la salida De mi switcher en una computadora Y a lo mejor el director puede estar monitoreando la señal A través de la misma red Desde una computadora O a lo mejor desde un iPad O alguna cuestión por el estilo Entonces, tiene mucha funcionalidad Otra de las funciones que tiene NDI Que soluciona muchísimos problemas Hay un plugin que nosotros le instalamos a Premiere Y entonces, yo termino de editar en Premiere En Premiere le doy Play Y eso que está reproduciendo Premiere sin renderear Yo lo puedo ver como una fuente NDI dentro de mi switcher Ya sea vMix, como se los comento OBS, Wirecast, TriCaster En fin, entonces Es una tecnología súper, súper potente Que nos permite tener múltiples fuentes A través de un cable de red tradicional Un cable de red Gigabit En una red normal Entonces, nos da una flexibilidad impresionante Porque podemos meter mucho más fuentes de video A nuestro switcher Independientemente de que solamente tengamos Por ejemplo, dos entradas para cámara Ahora, una aplicación adicional Vamos a cambiar aquí al navegador Este es un equipo de NewTek Que es una cámara Una cámara de estas robóticas Que tienen la posibilidad De controlar el paneo El tilt Y hacer zoom, etc. Y esto, todo es vMDI Entonces, nosotros conectamos esta cámara Directamente con un cable de red A la misma red en donde esté conectado Nuestro switcher Y metemos video Y tenemos toda la funcionalidad De control de la cámara A través de eso Ahora ¿Qué pasa si nosotros no queremos la cámara Y queremos utilizar Nuestras propias cámaras? También existe este aparatito Que se llama NewTek Connect Spark Que básicamente es una cajita Que nosotros ponemos A la cual nosotros conectamos El cable HDMI La salida HDMI de nuestra cámara O la salida CDI de nuestra cámara Y la convierte a NDI Y se vuelve una fuente Disponible dentro de nuestra red Entonces, es Desde mi punto de vista Una tecnología increíble Porque nos da una flexibilidad enorme En términos de fuentes Y de entradas alternas A nuestro switcher O nuestro equipo de producción Dándonos muchísimo más flexibilidad Y rompiendo las limitantes De las interfaces físicas Que podemos tener Entonces En el caso de esto Una laptop Con dos tarjetas de captura Podemos tener cuatro Podemos tener ocho Podemos tener la cantidad De fuentes de video externas Que nosotros querramos Sin mayor problema Y al ser red Incluso ha habido gente Que ha logrado Vía VPNs Por ejemplo Conectarse Vamos a suponer Que yo tengo Un switcher En mi oficina En México Y en este momento Yo estuviera en Nueva York Me conecto Vía VPN Y al detectar Que el dispositivo Está en la misma red Vía VPN Aunque yo esté en Nueva York Puedo ver las fuentes NDI De mi switcher En México Por ejemplo Entonces Nos da muchísima flexibilidad Y reduce los costos En términos de instalaciones Y de infraestructura Así que Vamos a ir viendo Un poco más a detalle Esperamos pronto Tener estos equipos Tanto el Spark Como la cámara Nos van a hacer favor De prestarnos unos Para mostrárselos Físicamente Tuvimos oportunidad De jugar con ellos Pero nos dan Una flexibilidad Bien bien importante Y nos permiten Hacer mucho más cosas Con mucho menos recursos Utilizando software Incluso Como se los comentaba Como OBS O Wildcast O V-Mix O equipo De nivel Mucho más profesional Pues bueno Si tienen alguna duda O algún comentario Por favor Visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamez Y nos vemos en la siguiente De CineGital.tv Muchas gracias Adiós